Estimados vecinos y vecinas, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero local, este espacio informativo en Pintana TV, donde los únicos protagonistas de las noticias son ustedes, los vecinos y vecinas de nuestra comuna. A continuación, y como ya es costumbre, los invito a revisar los titulares. O.M.I.L. mejora competencias de vecinos para que puedan obtener mejores trabajos. A fines de abril vence plazo para condonación de multas e intereses en pagos de los derechos de aseo. Liceo Juan de Dios Aldea apoya a padres que trabajan. Personas más calificadas tienen mayores opciones de encontrar más y mejores ofertas laborales. Es por ello que uno de los objetivos de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral es capacitar a nuestros vecinos. Un ejemplo de ello lo puede encontrar en el siguiente informe. Con la idea de mejorar las competencias de empleabilidad de nuestros vecinos a través de la capacitación, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, O.M.I.L., certificó a 30 pintaninos en diferentes cursos, preparándolos para trabajos que actualmente son requeridos por las empresas del país. Vamos a certificar a un grupo de personas que se ha capacitado, junto con el auspicio de Indura, la empresa Indura, se han capacitado en enfierraduras y otras materias, en el esfuerzo constante por mejorar la calidad de vida de nuestra gente y traer empleo de mejor calidad para que la gente entonces tenga mayor acceso a mejores trabajos y mejores ofertas laborales. En Fierradura, Montaje Eléctrico Industrial y Gasfitería fueron los cursos que el Centro Técnico Indura dictó de manera gratuita gracias a la gestión municipal. El Coordinador de Programas Sociales de Indura, Marco Durán, nos comenta más detalles acerca de la capacitación que duró 300 horas cronológicas. Increíblemente este año con la pintana vamos a estar casi eternamente acá, se vienen cuatro cursos soldadura con la pintana, se viene enfierradura con la pintana, se viene gafitería con la pintana y gafitería con certificación, entonces con carnet SEC, eso quiere decir con la superintendencia de electricidad y combustible. Los alumnos además recibieron 3.000 pesos cada vez que asistían a clases por concepto de transporte gracias a los recursos aportados por el programa de becas laborales de CENSE, además de realizar la práctica laboral de los cursos en los colegios municipales de la comuna. Quienes se certificaron agradecieron enormemente la iniciativa. Porque antes por mí no daban ni un peso y gracias a la O.M.I.L., la municipalidad, a la reinserción social, creo que es un gran paso, un gran logro para mí, estoy contento y estoy feliz. ¿A quién le ha ganado? Enfierradora, ahora vengo a graduarme de enfierradora y ya tengo un trabajo, si yo quiero este otro mes, por esta semana, con un sueldo digno y con el sueldo de mi frente, como se puede decir ahora. Quiero darle las gracias al curso CETI y además a la municipalidad de La Pintana, que siempre está apoyándonos para poder tirar para arriba uno. El curso de nosotros se llama Montaje Eléctrico Industrial, aprendimos harto y yo lo encontré súper bueno, porque fue una oportunidad más y aquí en La Pintana sí hay personas que quieren capacitarse y salir adelante. La O.M.I.L. seguirá capacitando a los vecinos de La Pintana en rubros que están siendo solicitados por las empresas en el oficio de la construcción, por lo que hacemos un llamado a los pintaninos a estar siempre atentos a los nuevos cursos que este año se ofrecerán. Un curso de enfierradura, que si bien en el mundo laboral no se conoce mucho, porque si yo te digo enfierradura a ti, seguramente no lo vas a ubicar, es amarra de fierros. Ya seguramente tú cuando andas por los edificios lo primero que ves en el techo son tejidos. Eso y toda la base lo hace el maestro enfierradur, maestro primera, maestro segunda, senior, ayudante, capatazes, supervisores, ingenieros, infinidad. La idea es que este sea el inicio de ellos para que obviamente puedan aprender. Es un oficio que el mercado lo está consumiendo, no hay maestro hoy día de enfierradura. Diseñando y ejecutando acciones tendientes a aumentar las posibilidades de inserción laboral de los pintaninos, este municipio pretende seguir aportando para que los pintaninos puedan tener mejores empleos. Por tercer año consecutivo en nuestra comuna, esta vez en el Liceo Juan de Dios Aldea, se encuentra presente el programa gubernamental 4 a 7, el cual permite que alumnos y alumnas de enseñanza básica puedan permanecer en el colegio mientras sus padres trabajan. Tardes educativas y deportivas es lo que viven los alumnos entre 6 y 13 años en el Liceo Juan de Dios Aldea, lugar donde pueden compartir con sus padres, aprenden y se sienten seguros. La razón, la llegada del programa de gobierno 4 a 7, el cual tiene como objetivo apoyar a las madres y padres que trabajan mediante la extensión del horario de permanencia de los niños en las escuelas. El objetivo claramente es apoyar a las mamás mientras se capacitan, estudian, nivelan estudios o lo que ellas necesiten hacer durante el horario de la tarde y nosotros complementamos ese horario extendiéndolo hasta las 7 de la tarde con talleres, reforzamiento, baile, deporte, salimos de paseo. Junto con entretenerlos logramos educar, dos cosas que son fundamentales en la educación y que a veces cuesta. Entonces cuando uno hace trabajos lúdicos, trabajos más entretenidos, los niños los aceptan bien, participan, respetan las normas, entonces funciona bastante bien. Esta iniciativa, la que lleva ya tres años en nuestra comuna, busca ofrecer oportunidades de desarrollo integral y apoyar el proceso de aprendizaje de los pequeños mediante diferentes talleres artísticos y deportivos. Este tipo de proyectos permiten que los estudiantes se sientan protegidos y seguros de tal manera que el colegio pasa a ser no solamente un espacio formativo sino que además un lugar de acogida, hecho que brinda total tranquilidad a padres y madres que trabajan. Gracias a una modificación a la ley, el año pasado el municipio quedó facultado para condonar las multas e intereses a los deudores de los derechos de aseo. Pese a que muchos vecinos ya han accedido a este beneficio, aún quedan algunos que aún no lo han hecho y el plazo vence indeclinablemente el 30 de abril. En 1979 la ley otorgó a los municipios la facultad de cobrar por los derechos de aseo a las personas que fueran dueñas de una propiedad. A poco andar, en el 2005, una modificación a la normativa eximió de este pago a todas aquellas viviendas evaluadas en menos de 225 UTM, es decir, 9 millones de pesos aproximadamente. Así el señor alcalde, don Jaime Pabez Moreno, y el honorable consejo municipal decidieron que una fracción de aquellos que debían pagar y no estuvieran afectos a contribuciones, quedaron exentos del pago de aseo. Con esta medida, el 97% de los hogares pintaninos quedaron liberados de esta contribución, cancelando solo el 3% que corresponde a aquellos predios que pagan contribuciones. Pero la innovación a la ley no consideró la deuda histórica por el pago de los derechos de aseo, y que afectó a miles de vecinos que no pagaron durante los años anteriores a que sus viviendas fueran eximidas. El año pasado, una nueva modificación a la normativa facultó a los municipios a celebrar convenios de pago con los deudores y condonar multas e intereses, las que con el correr de los años implican casi dos tercios de la deuda total. La verdad es que en el caso de la Comuna de La Pintana ha sido bastante exitoso. La gente ha venido a regularizar su situación de la deuda de aseo que mantenía con este municipio, y ha ido haciendo convenios por 12 meses como máximo, pero tenemos una dificultad que la ley otorga un plazo a los municipios. Y ese plazo vence el 30 de abril de este año. Por tanto, queda muy poquito para que las personas que no han venido puedan acercarse aquí a la unidad de rentas, a la unidad de aseo, para que regularicen su situación. Estamos atendiendo de forma preferencial, sobre todo a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, le damos una atendida preferencial de inmediato. El trámite no demora más allá de tres minutos. Por tanto, pueden acercarse sin ningún problema a ver cómo está su situación del pago de aseo. Hacia entonces, invitamos a todos los vecinos que aún mantienen deudas en los derechos de aseo a acercarse al municipio, al departamento de rentas específicamente, y regularizar su situación, accediendo a un importante descuento. El plazo vence, indeclinablemente, el 30 de abril. Víctor Aravena, el más insignia representante del club atlético La Pintana, se encuentra en España preparando su participación para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Y este sábado pretende establecer un nuevo récord para el atletismo chileno. El actual campeón sudamericano de 5.000 metros planos, el chileno Víctor Aravena, se alista para marcar un precedente en el atletismo chileno. Establecer el récord nacional de los 10.000 metros en ruta. El desafío, Víctor lo llevará a cabo en Tierras Españolas, donde se encuentra hace algunos meses entrenando con miras a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El circuito de Laredo es reconocido por la International Association of Athletics Federations, así como por la Federación Atlética de Chile, lo cual le dará un carácter de oficial a la marca que Víctor obtenga este sábado 21 de marzo. Países como Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay ya poseen sus propios récords nacionales en los 10.000 metros ruta, y ahora Víctor es quien pretende crear la historia del atletismo chileno. Para saber más de esta carrera, nos comunicamos con nuestro ilustre representante, Vía Telefónica. Vamos a tratar de implantar uno, y más adelante hacer también el de 15 kilómetros y media maratón. Así que, con ese objetivo vamos a salir a Laredo, bueno, y enfocarnos más que nada para ver cómo estamos de cara al 10.000 que vamos a correr en Huelva, en el campeonato de España. Así que, más que nada eso, hacer el récord de 10.000 en ruta, homologado, chileno. Las expectativas para el nuevo récord de Chile, que implantará Víctor Aravena este sábado en los 10.000 metros ruta, no son menores. En la última edición de la Nike Running, el oriundo de Coronel corrió bajo los 30 minutos, y el entrenamiento con grandes atletas europeos durante estos últimos meses, también nos permite soñar con una marca histórica para Chile. Víctor, aquí está, la Nike corrió bajo 30, bajo 30 minutos. Es un atleta que está cada vez mejorando más, cada vez avanzando más. En esta competencia que hay allá en España, por lo que nos informó Víctor, hay atletas de muy gran nivel, de alto nivel. Entonces, tenemos que esperar, no más, porque de pronto Víctor puede bajar, acercarse a los 29 minutos o bajar, va a depender de cómo se ve la carrera, de los ritmos que implanten, de la estrategia que usan los deportistas, no más. La preparación de Víctor en España ha sido de alta intensidad. En los Juegos Panamericanos de Toronto, se enfrentará a la crema y nata de los fondistas del continente, por lo que su nivel debe ser el óptimo para medirse ante ellos con posibilidades de medalla. Bueno, Víctor tiene un gran entrenador, Antonio Postigo, un español con mucha trayectoria. El trabajo que hace Antonio es un trabajo muy disciplinado, con mucha fisiología, con mucha teoría. Lo más importante de Víctor es que un atleta como corre pruebas de 10.000, 5.000, 10.000, Víctor tiene trabajos con muchos volúmenes, muchos kilómetros, mucha carga de kilometraje, mucho entrenamiento en altura. Eso principalmente es el trabajo más fuerte que hace él. La Corporación Municipal de Deportes de La Pintana no ha dejado solo a Víctor, representante internacional de nuestro deporte. Desde el día que se puso la camiseta Uri Verde, hemos apoyado al atleta que en julio de este año correrá por Chile en Canadá. Se le ha apoyado a Víctor con apoyo para que él pueda desplazarse ya en las competencias dentro de España. Es algo súper importante ya que el poder tener esos recursos le da la posibilidad de participar en diversas carreras y como por ejemplo ir en busca en esta ocasión de un récord de Chile en 10.000 metros. Lo importante de esto es que ahora por primera vez Chile va a tener un récord en 10.000 metros en rutas y lo mejor de esto es que lo va a implantar Víctor, que es de nuestro grupo. Le deseamos el mayor de los éxitos a Víctor Aravena para este día sábado en la localidad española de Laredo. Ojalá la marca que establezca le sirva para dejar alta la vara en los 10.000 metros ruta a nivel nacional, así como para acercarse a los récords mundiales vigentes, el gran desafío olímpico de nuestro embajador en el mundo. Y con esta última nota finalizamos el informe del día de hoy. Si quieren volver a ver estas noticias o si quieren informar acerca de lo que está sucediendo en su comuna o en su municipio, pueden ingresar a nuestras páginas web www.pintana.cl, al www.pintanatv.cl o también suscribirse a nuestro canal de YouTube Pintana TV. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos como siempre en un próximo noticiero local. ¡Suscríbete al canal!